La diputada federal canadiense, Julie Zerowicz, señaló que la primera visita oficial del primer ministro, Justin Trudeau, a México es muestra de la fuerte alianza que hay entre las dos naciones y del interés por continuar fortaleciéndola. La copresidenta del Grupo de Amistad, México-Canadá, en el Parlamento Federal, formará parte de la delegación que acompaña al mandatario en su visita a México el 12 y 13 de octubre, donde se reunirá con el presidente Enrique Peña Nieto. La visita de Trudeau a Washington y México coincide con la cuarta ronda de negociaciones del Telecán que comienza el 11 de octubre en la capital estadounidense. La diputada Zerowicz aclaró que el encuentro de Trudeau con Trump y Peña no tiene como principal objetivo hablar del Telecán, aunque reconoció que sí se abordará el tema comercial porque impacta a los tres países. En este viaje a México, la diputada por el gobernante Partido Liberal se reunirá con legisladores mexicanos de todos los partidos para preparar la próxima reunión interparlamentaria México-Canadá que se realizaría a principios de diciembre en la Ciudad de México. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.